Este hermoso público que nos acompaña, vos, ¿qué pasáis? Aquí estamos, vamos a proseguir con el amistad sabrosísimo para todos ustedes que les sigan pasando, muy bonito, muy bonito, son los deseos musicales con Busturiano y vamos a continuar con más música tropical, agradecemos a todas las personas para todas las amistad que están bailando, caballeros, es el saludo sabrosón más música, más ambiente, esto se llama el trenecito con muchísimo gusto, viene por ahí, ánimo señores, música tropical ¡Gracias! 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 Bonito, bonito, bonito por Dios, ¡a gozar! ¡Gracias! El señor, Juan Manuel Antonio López Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.